Nací aquí en Masai Mara. He vivido aquí toda mi vida. Al ser Masai, crecí con estos animales salvajes. Me encanta. Pero hoy estoy buscando una hermosa chita, Amani. ¡Mírenla! Amani es impresionante. ¡Qué buena madre! Al parecer, los cachorros tienen unos nueve meses. Así que estos cachorros tienen la edad perfecta para ayudar a mamá en la casa. Con pequeños animales como liebres o una pequeña gacela, si es que la atrapan. Es fantástico. Una edad perfecta para que aprendan. Vemos que sus patas comienzan a alargarse. Las puntas de las colas están volviendo blancas, por lo que comienzan a mostrar signos reales de un guepardo real. Quiero ver cuáles son. Sí. Dos hembras y un macho. Se puede ver que el cachorro es un poco más fuerte que las hembras. Y las hembras le dicen, Oye, hermano, eres rudo. Incluso hasta parece que la hembra dice, Oye. Cada uno de ellos se individualiza a medida que crece. Es como ver niños en una familia. Cada uno de ellos crece por su cuenta. Pero a este pequeño guepardo le encanta trepar a los árboles. Y estos han sido podados por jirafas. Perfectos para que se sienten. Eso es increíble. Se sentó en la copa. Solo mírenlo. Estos cachorros son muy curiosos. Van por todos lados. Brincan sobre los montículos y entre los arbustos. Y suelen meterse en problemas. Se trepan por un arbusto y no saben cómo bajar. Sí, estos cachorros tienen un gran viaje por delante. Realmente es muy emocionante. ¿Qué pasará en su vida a medida que se conviertan en cheetahs adultos? Estoy de vuelta con Amani y los cachorros que ahora tienen un problema. Hienas. Deben mantenerse tranquilos. Como ven, los jóvenes están nerviosos. Las hienas solo están vigilando. Quieren ver si hay comida. Han visto depredadores con manchas. Tal vez sean comida. Eso están buscando. Y presionan a los guepardos. Pero mamá y los cachorros ahora están bien. No correr. Eso es lo más importante. Miren cómo usan sus narices. Tratando de captar el olor para saber si hay comida. No la hay. Así que no hay peligro para mamá y sus cachorros. Pero los cachorros no se arriesgan. Muestran sus dientes. Y si sean. Como diciendo, debemos. No tenemos comida. Y déjanos en paz. Tiempo de continuar. La búsqueda de comida es constante. Y Amani tiene que seguir cazando. Estos cachorros ya son grandes. Necesitan mucha carne. Y los cachorros solo quieren divertirse. Se pueden ver todas las características que identifican a un guepardo. Un poco de lucha. Un poco de pelea. Un poco de actuación. Como si hubiera una presa. Alcanzando y tropezando con otro cachorro. Y aún así socializan. Y esto tiene un beneficio. Y qué alegría ver estos momentos. Porque a medida que los cachorros crecen, simplemente desaparecen y se vuelven más serios. Tienen que prepararse para ser un guepardo adulto. Y no es divertido hacerlo. Es un trabajo muy serio. Volvamos al valle, muchachos. ¿Listos? Sí. Volvamos. Tranquilos y contentos. Lo lograremos en buen tiempo. La tormenta está comenzando y estamos lejos del campamento. Pero nos quedaremos aquí. Amani tiene un refugio ahí con sus cachorros. Y espero que cuando la tormenta se calme, sea un buen momento para cazar. Porque tienen hambre. Los cachorros se ocultan usando el cuerpo de Amani para intentar protegerse de la lluvia. Mamá está alerta y atenta a las presas y al peligro. De vez en cuando lame la humedad de sus cachorros. Podemos ver cómo se mezcla disimuladamente con el medio ambiente cuando está así. A medida que hay menos luz, tienen ventaja. Ahora todo ha cambiado. La tormenta ha cesado y Amani se está poniendo muy seria. Se nota por su expresión. Levanta las orejas. Ha fijado su mirada. La gacela de Thompson. Ella intentará rodearla. Para que no la vea venir, porque está completamente despejado. Su ventaja es su pelaje manchado que ayuda a romper su perfil. Su desventaja tiene tres sombras siguiéndola. Sus cachorros quieren estar detrás. Pero se toma su tiempo. Es una felina muy experimentada. ¿Ven lo que está haciendo Amani? Está cruzando la zona y comprobando si hay alguna cría tumbada en el suelo, tratando de permanecer oculta. Miren, miren. Véanla, vio a un bebé. Justo lo que pensé. Amani vio a un cervatillo. Y ahí van los cachorros. Es su oportunidad para practicar a cazar. ¡Qué madre tan inteligente! Así es como los cachorros aprenden a cazar. Tienen todos esos instintos innatos, agacharse, acechar y abalanzarse, pero necesitan practicarlo. Así que esta es una lección vital para estos tres cachorros. La diferencia entre estos y cuando los leones matan, es que los leones se toman su tiempo para comer. Los guepardos no. Tienen que darse prisa, consumir la comida lo más rápido posible, por si los leones, las hienas u otros animales intenten robársela. ¡Suscríbete al canal!